El Instituto de Tránsito de Boyacá adelanta labores en promoción en cuanto a tarifas y servicios para beneficios de la comunidad. Hemos estado en un proceso de comercialización promoviendo los servicios y tarifas que tiene dispuestos el Instituto de Tránsito de Boyacá para el año 2018, donde tiene descuentos y rebajas muy considerables en varios trámites y servicios para que los boyacenses y los colombianos tengan la posibilidad de hacer sus trámites con un menor costo. De igual forma, se hace un llamado a quienes presentan comparendos pendientes para que aprovechen los descuentos. Estamos promoviendo la ordenanza 029 de 2017 que otorga descuentos y hasta el 30 de abril con el 80% de la posibilidad para que quienes tienen comparendos pendientes les sea aplicable este descuento en los intereses moratorios. Asimismo, se realizó una jornada de reflexión con la intervención de varios municipios con el fin de socializar la campaña de seguridad VER que realiza esta entidad.